Amén. Virgen de Copacabana, estrella de la mañana, con tus celestes fulgores nuestro sendero iluminas, y por ti, Madre Divina, Jesús los mide clemente, por eso te invocamos de los cielos soberanos, Virgen de Copacabana, estrella de la mañana, tus hijas religiosas, de este santo convento, confíle al gozo y contento, servirte fieles prometen. Palmas para él.